La CES en votación económica se pregunta a la Sanchea si se aceptan las notificaciones planteadas por la diputada Láubra y C. Las diputadas y los diputados que estén con la negativa a favor de manifestarnos. Quienes estén con la negativa a favor de manifestarnos. Me veo con la negativa, señor presidente. Se desecha para su votación nominal el débil de dictamen de conformidad con la negativa y los siguientes voces del reglamento de la Cámara de Diputados. Se pide a la Asamblea, haga la secretaría, abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos reservados. Háganse los avisos de que se requiere el número 144-2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Háganse el sistema hasta por 10 minutos para proceder a la votación. Háganse los votos. Gracias. 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 Gracias.